Se juega también la segunda semifinal en la que se van a enfrentar los rayados del Monterrey y el conjunto del Columbus Crew de la MLS. Y previo a este compromiso, el técnico de los rayados, Fernando El Tan Ortiz, de este equipo regiomontano, expresó su deseo de por fin romper su malaria, pues no ha ganado nunca un título con este equipo y aseguró que la prioridad ahora mismo es justamente este certamen internacional. Lo escuchamos. Aceptar las derrotas, pero tampoco hay que estar tranquilos. Hoy la cabeza mía y la cabeza de los jugadores está puesta en una semifinal en una Copa Internacional. El partido más importante es el día de mañana contra un gran rival, un gran equipo, el último campeón de la MLS. El respeto nosotros lo tenemos hacia ello y va a ser una serie difícil para poder pasar a la final.